En su séptima semana de pretemporada, Cafetaderos de Chiapas abrió oficialmente las puertas para que medios de comunicación pudieran ser testigos de sus prácticas en el estadio Soque. La escuadra que dirige Miguel Ángel Casanova se alista para tomar parte en la temporada 2021 de la Liga Premier, misma que arrancará el 18 de septiembre, realizando estadios entrenamientos bajo estrictos protocolos de sana distancia a fin de evitar contagios por coronavirus. Al respecto, el entrenador reconoció que ha sido difícil adaptarse, pero a su vez se mostró optimista porque gradualmente las condiciones van mejorando en territorio chiapaneco, aunque advirtió que mantendrán las medidas de cuidado con el plantel para que estén sanos previo a las nuevas pruebas de COVID-19 a las que deberán someterse antes del arranque del torneo. El ascenso, nosotros no venimos aquí a solo participar ni a ver qué sale, el equipo está conformado para pelear los primeros lugares y estoy convencido de que así va a ser, hay jugadores de calidad, hay jugadores también de la región, hay jugadores chiapanecos y hay jugadores que han tenido posibilidades en cafetaleros en ascenso y que lo tienen que demostrar en la cancha en ese torneo. Tras estas semanas de entrenamiento, el equipo está aproximadamente a un 70% de su nivel, esperando que con el fútbol que hagan en las siguientes sesiones puedan estar listos para el arranque de una temporada en la que irán por el título. Muy difícil, pero no hay nada imposible para lo que queremos, que es la nueva normalidad y el activarse en el fútbol profesional. Ha sido complicado, pero ya estamos saliendo, cada vez los indicadores dicen que vienen hacia abajo. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La Liga del Balompié Mexicano será el nuevo destino del futbolista chiapaneco Kevin Gutiérrez Ocaña, quien a pesar de haber sido anunciado semanas atrás como inminente refuerzo de Coyotes FC de Tlaxcala en la Liga de Expansión, finalmente jugará para el San José FC de Michoacán, una de las franquicias más fuertes del campeonato independiente. Al igual que su paisano Richard Ruiz, quien salió de la Liga MX para ahora militar en Chapulineros de Oaxaca en la LMB, Gutiérrez deja el circuito profesional de la Federación Mexicana de Fútbol que cortó las posibilidades de gran cantidad de jugadores al establecer un límite de edad de 23 años para la nueva Liga de Expansión. Junto a Marcelo Alatorre, ex de Pumas, y Julio Lamomia Gómez, ex de Chivas, el Cuichi Gutiérrez será uno de sus refuerzos para el San José, equipo que tendrá como director técnico al ex campeón del mundo sub-17 Raúl El Potro Gutiérrez. De esta forma, el originario de San Fernando, que debutó en la Liga MX hace 8 años con Jaguares de Chiapas puso fin a una época como jugador en campeonatos oficiales de la Federación Mexicana de Fútbol vistiendo las playeras de equipos del máximo circuito como Querétaro y Tijuana además de otras del Ascenso MX como las de Dorado Sinaloa, FC Juárez y Corre Caminos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Con vistas a su participación en la Liga Mexicana de Fútbol Femenil, el Club Santa Fe FC de Tuxtla Gutiérrez celebrará un torneo cuadrangular este sábado 5 de septiembre en el que tendrá como invitados a los Jaguares del Unicach, Santos Tuxtla y la selección de Copa Inalá que jugará la Copa Telmex. El entrenador de la escuadra femenil, Francisco Mora, detalló que el torneo lo jugará en un campo ubicado en la Raviera de Cupía como duelo de preparación rumbo a su próximo debut en el campeonato que en su fase inicial disputarán exclusivamente contra equipos de la zona Chiapas a la expectativa de avanzar a la fase nacional. En este sentido, el técnico confirmó que ya está lista la fecha de su primer partido oficial en la Liga Mexicana el cual disputarán el sábado 19 de septiembre cuando Santa Fe Grupo Morber se mida contra Cafetalleras mientras que Santa Fe Grupo Don Rafita enfrentará al Tijuana FC. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Tal como mencionara días atrás el presidente de la Comisión de Boxeo Profesional en Tuxtla Gutiérrez, Gabriel de los Santos Román, la reactivación de las funciones se dará bajo estricto apego del protocolo que la Secretaría de Salud tiene estipulada y para ello dicha comisión dará fe. De lo contrario, el evento que se presente o pretenda realizar se quedará cancelado. Esto lo subrayó ayer jueves 3 de septiembre mediante la transmisión del programa Ring Touri desde la red social Facebook en donde el doctor de los Santos Román acompañó al promotor tuxtleco José Manuel Nelo Coutinho para dar los pormenores de la velada boxística que se pretende realizar el próximo viernes 18 de septiembre en el Deportivo Roma. Ahora mismo, tras la revisión que el propio Indetux realizó el día miércoles a las instalaciones del Deportivo, todo queda listo para que el viernes 18 de septiembre los certámenes y las funciones deportivas se realicen en Tuxtla UTIERREZ. Sobre la papeleta que se presentaría en la función de reactivación, todo indica que sería el que enfrentará al Alacrán Moguel ante el Cobrita Estrada por un título de campeonato estatal. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Con la reactivación paulatina de los eventos deportivos a nivel nacional, diversas federaciones han puesto en marcha certámenes que debido a la pandemia del coronavirus tuvieron que suspenderse. Tal es el caso del Campeonato Nacional de Ruta de Ciclismo, el cual se llevará a cabo en el estado de Aguascalientes y en el que Chiapas tendrá representación. El evento se realizará desde este viernes 4 hasta el domingo 6 de septiembre, en donde participantes de todo el país harán acto de presencia. Mario Maldonado Romero, presidente de la Asociación Chiapaneca de Ciclismo, expuso que tras muchos años sin asistir a este tipo de certámenes, la entidad tendrá actividad en el mencionado evento en tierras hidrocálidas. Desde este miércoles, los cinco integrantes del equipo chiapaneco realizaron el viaje a la sede del Campeonato Nacional de Ruta, realizándose bajo estricto apego a las normas de sanidad a nivel federal, ya que el estado de Aguascalientes todavía se encuentra en fase naranja dentro del semáforo epidemiológico. En su mayoría, la selección Chiapas está compuesta por ciclistas del municipio de San Cristóbal, tales como los equipos de los hermanos Corzo, el time Herrera y Pacos Carnicería. Cabe recordar que el proceso selectivo en la modalidad de ruta en el estado se llevó a cabo el pasado 1 de febrero en las instalaciones del Parque del Oriente de Tuxtla Gutiérrez. Además de los competidores, el equipo chiapaneco viajará con el propio Mario Maldonado Romero, quien será el delegado oficial en el evento. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga.